Noticias porque 487 años ha cumplido la festividad de la Virgen Candelaria del Socorro en el distrito de Huanchaco. Sus devotos se unen en oración en el santuario ubicado en la parte más alta de este lugar para celebrar las novenas en homenaje de quien consideran su protectora. Celebran con oraciones y actos de fe 487 años de historia y fervor que se transmite de generación en generación. A los pies del santuario, considerada como patrimonio de la nación, la Hermandad de la Virgen Candelaria del Socorro es la encargada de la organización de las acciones litúrgicas y recorridos procesionales que se desarrollan del 15 de enero al 3 de febrero. La Virgen del Socorro tiene en esta oportunidad dos salidas importantes. Una es el día 28 de enero que nos encaminamos al sacerrito de la Virgen, que es una leyenda conocidísima acá en Trujillo, donde decían los antiguos huanchaqueros que encontraban a la Virgen del Socorro lavando los trapitos de su niño. Entonces, no se ha perdido esa fe, esa caminata. Y invitamos a que el poblador trujillano venga y se relaje en un sitio de esparcimiento, que es una caminata de hora y media hacia un cerrito, y pase un día junto a la Madre Santísima. Y asimismo, invitamos también al poblador de Trujillo a que el día 2 de febrero, que es el día principal, es el día de la Candela, nos acompañe en el recorrido procesional de la Virgen. Esta es la emoción que comparte Orlando Flores, que desde niño acompañó a la Virgen y ahora en sus manos está la responsabilidad de hacer que la fiesta en su honor se desarrolle de acuerdo a la unidad verdadera que la Iglesia Católica pide como un acto de fe hacia la Madre de Cristo. La Madre del Socorro es la patrona del Distrito de Huanchaco. Todo poblador de Huanchaco, sobre todo del Van Lieno de Huanchaco, siente un cariño inmenso hacia la Madre del Socorro, que es la protectora nuestra. Nos invita el Papa de una manera muy especial a que nuestras hermandades, nuestros grupos parroquiales, nuestra gente cristiana, católica, fundamenta su fe en las Sagradas Escrituras, en la tradición de la Iglesia y en el magisterio de la Iglesia. Entonces, unos feligreses que conocen su fe a través de la Santa Biblia, es una Iglesia viva, es una Iglesia que camina en el conocimiento de su fe de acuerdo a las Sagradas Escrituras. Esta festividad une a la comunidad de Huanchaco, que participa en las misas de Acción de Gracias y demás actividades que buscan despertar el amor entre familias y vecinos. Todos se encuentran en la Virgen, un motivo de esperanza en la vida.